...junto con la CENAF de la Nación, la Secretaría de Niñez, Infancia y Familia, es decir, que estamos haciendo un encuentro de todos los SIC del Norte, está Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca, la verdad que es un encuentro muy, muy importante porque se está trabajando lo que es primera infancia, que se trabaja en los SIC. Ustedes saben que la primera infancia es 45 días, 4 años, la parte más importante de desarrollo del ser humano, así que es sumamente importante lo que estamos trabajando y que dentro del Ministerio de Desarrollo Social es un punto que nosotros tenemos muy en cuenta. Y los SIC, digamos, desarrollando una tarea muy importante en la comunidad también. Sí, porque indudablemente que los SIC han sido pensados para estar en contacto permanente con la comunidad y es el punto que nosotros siempre consideramos que está en contacto con esa sociedad que queremos saber qué es lo que tiene, qué es lo que necesita, que son ellos los que nos tienen que decir a nosotros qué es lo que necesita y no nosotros a ellos. Claro. Principalmente, ¿por dónde pasaría el fortalecimiento, digamos, de los SIC? Bueno, el fortalecimiento de los SIC es trabajar en esto, estamos trabajando acá primera infancia, pero después en todo lo otro, niñez, adolescencia, familia, adultos mayores, es decir, los SIC trabajan en todas esas cosas, ¿no? Es decir, nosotros trabajamos con la comunidad en su conjunto. Los SIC son el centro comunitario, como se llaman, ¿no es cierto?, los centros de integración, es decir, integración significa integrar a la comunidad, porque nosotros, como este proyecto nacional, ha pasado de la inclusión a la integración y eso es lo que nosotros estamos logrando, ¿no? Ministro, ¿esto va a durar hasta mañana? Sí, esto dura todo hoy y mañana. La verdad que estamos muy complacidos de que realmente todas las provincias estén representadas y todos los SIC de las provincias estén representados. Los SIC fue una creación de Néstor Kirchner, que fue el centro de integración, para que realmente toda la comunidad esté integrada y sobre todo aquella la más vulnerable, ¿no? Qué importante trabajar sobre la primera infancia, ¿no? Según definido, obviamente los primeros pasos son los más importantes, ¿no? Indudablemente que la primera infancia, como se desarrolla este congreso, es realmente importante porque ustedes saben que la del desarrollo intelectual, de las personas en sí, está desarrollada en los primeros tiempos, en los primeros años y sobre todo de 45 días a 4 años, que es lo que corresponde a la primera infancia y lo que trabajamos muy fuertemente, porque no solamente la alimentación, sino toda la estimulación y todo lo que corresponde a la educación es lo que realmente nos va a dar a nosotros una juventud y dirigencia mucho mejor, a lo mejor de la que tenemos hoy, ¿no? Y me incluyo, digamos, para que no haya ningún tipo de problema. Lo cambio de tema, bueno, ¿le trajeron problemas? ¿Alguna declaración insucia relacionada al tema de las tarjetas? En realidad no me trajeron problemas a mí, le van a traer problemas a lo que tiene la tarjeta, es decir, esto es así, nosotros estamos haciendo el control que debemos hacer como ministerio, y eso no tenemos absolutamente ningún problema, así que estamos muy tranquilos, hoy se está presentando en la Fiscalía de Estado absolutamente todo el listado que corresponde y todos los datos que corresponden, faltaría nada más que lo del Banco Nación, que nos van a entregar en estos días, y bueno, con la tranquilidad de que ya nosotros hemos hecho lo que corresponde y ahora la justicia determinará. ¿Es una presentación que será ante la justicia entonces? Sí, 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 hoy a la mañana ya se presentó todo en Fiscalía de Estado para que la justicia determine la responsabilidad de cada uno de los que han tenido una tarjeta, y si no la han tenido, bueno, ellos serán los que tenían que determinar. Nosotros lo único que hemos hecho es entrecruzar los datos con el Cintic, con el ANSES y la DIO, y nos da esto que hay muchísimas tarjetas que vienen de mucho tiempo atrás, porque hay algunos que por ahí dicen que fue porque no hemos hecho el entrecruzamiento en el tiempo y en forma, nosotros no hemos hecho el entrecruzamiento en los dos primeros meses porque el Cintic no trabaja en enero y febrero, después hemos tenido que eso hay que recordárselo a aquellos diputados y senadores del Frente Cívico, que realmente nosotros hemos tenido que pagar dos meses seguidos las tarjetas y los comedores, por lo cual nosotros hemos tenido que dejar en cero esos dos meses, y recordarle que durante dos meses no le dieron a los comedores escolares el año pasado ni las tarjetas a la gente, y esos 16 millones de pesos que se debían del año pasado lo hemos hecho en abril y mayo, por lo cual nosotros no hemos hecho el entrecruzamiento en esos dos meses. En mayo, el 29 de mayo, se hizo el entrecruzamiento de datos y surgió que es de muchas tarjetas del año pasado, que venían con un tiempo que vamos a saber el Banco Nación, nos dará la fecha en que han sido adjudicadas, vienen por eso. Y explicarle también a aquellos que quieren confundir un poco la gente, nosotros tenemos 28.730 tarjetas por convenio con la Nación, esas 28.730 tarjetas aproximadamente, eran las que nosotros veníamos pagando de diciembre en adelante, es decir, que esas tarjetas venían de antes. Lo único que hemos hecho nosotros en este tiempo es dar de alta 700 tarjetas, es decir, que si tienen alguna duda de que en el tiempo que no hemos hecho el entrecruzamiento, esas 2.900 tarjetas podrían haber sido dado de baja, bueno, es decir, no hay ninguna duda de que nosotros venimos con el padrón del año anterior. Esas tarjetas que, digamos, se encontraron con irregularidades, ¿ya se les dio de baja para este mes? Ya se les dio de baja, es decir, que no cobran este mes. Nosotros vamos a pagar 25.000 y pico tarjetas. ¿Se tiene en cuenta el tema de realizar un control más periódico, un tema de actualización de la base de datos del propósito? Todos los meses nosotros hacemos el control, lo que no lo hemos hecho ahora, porque ya les digo, nosotros en el mes de enero y febrero no lo hemos podido hacer, porque el Cintiq, que es la base de datos, no trabaja. Y después hemos tenido que poner dos meses sin hacer el entrecruzamiento de datos para poder pagar esos dos meses. Es decir, eso es lo único que nosotros podemos decir. Y si hemos cometido algún error ha sido mínimo, pero esto viene del año anterior. Ahora, sí, Ministro, usted decía que van a presentar hoy, ante la justicia, los papeles que corresponde a esto, ¿incluye el nombre de las personas que tenían esta tarjeta? El ministro, el fiscal de Estado, Marco Denet, tiene absolutamente todo. Lo único que falta es el entrecruzamiento con el Banco Nación para ver desde cuándo tienen esas tarjetas y hasta cuándo la han usado. Que eso, ustedes saben que hay un tiempo prudencial que hay que esperar, porque el banco no tiene la celeridad que nosotros quisiéramos tener, que la tenemos nosotros, porque nosotros inmediatamente hacemos el entrecruzamiento de datos. Es decir, que lo único que faltaría, que se lo vamos a acercar al doctor Denet, es cuando el Banco Nación nos dé este dato, que es el único que falta. Ministro, así como se ha hecho con el tema de las tarjetas de familia, ¿también se puede hacer algún tipo de denuncia en relación al tema de los comedores? Porque hubo mucho tiempo los comedores que no estuvieron funcionando y que recibían fondos, ¿no? Sí, nosotros tenemos todo eso, estamos haciendo, porque usted sabe que nosotros tenemos más de 600 comedores en toda la provincia, y hemos hecho un relevamiento uno por uno, estamos haciendo todo el procesamiento de datos que corresponde, para saber perfectamente bien quiénes son los comedores y cuánto es lo que realmente quedaba en el camino, digamos. Así que también vamos a hacer las presentaciones en aquellos casos que correspondan, y no tenemos ningún tipo de problema. Nosotros vamos a hacer absolutamente todos los controles, porque queremos que ese ministerio deje de tener ese halo de corrupción permanente que todo el mundo le asigna, porque queremos que la doctora Corpaz, si así nos ha indicado, todo, y personalmente así lo creo, tiene que ser absolutamente correcto todo lo que pase por ahí.